Estudiantes de enfermería del Instituto San Eduardo realizaron una campaña de concientización y prevención del dengue en la Plaza Mayor de Trujillo. Con diversos implementos y dinámicas informaron a los ciudadanos acerca de los síntomas, prevención y cuidados a tener en cuenta en caso de adquirir la enfermedad. La mayor parte de trujillanos demostraron estar informados sobre el tema. Estamos acercando porque usted sabe, este, mayormente las personas no están interesadas en la información brindada, ¿no? Entonces para poder darles motivación nos acercamos, les entregamos una paletita donde hay una frase y les invitamos para que puedan ellas recibir la información que hemos traído, ¿no? La mayor parte de la población sí está informada y eso es lo bueno, ¿no? Es lo que queremos también, que ellos tengan un poquito de conocimiento para que puedan prevenir esta enfermedad, ya que algunos no le toman importancia, pero es realmente importante porque hay muchas muertes con esta enfermedad. Una de las creativas dinámicas fue esta coreografía, mediante el cual enseñan a través de la música. Los futuros profesionales de la salud también brindaron información sobre el VIH, tema que lamentablemente aún no es muy tocado en los hogares y hasta en los colegios. Más que todo hay un alto índice últimamente de adolescentes que contraen la enfermedad por desconocimiento, tal vez a temprana edad pues inician las actividades sexuales, entonces la importancia de esta prevención o promoción que nosotros realizamos es que ellos tengan conocimiento. Hay muchos jóvenes, tanto adultos mayores, que desconocían, digamos, ciertos síntomas o cómo se transmite el VIH. Debería haber lo que es tema de diálogo, enseñanza. Pocos, digamos, instituciones que tienen lo que son profesionales de salud capacitados para poder brindar tanto el asesoramiento correcto a los jóvenes, más que todo pues en los adolescentes. María Castillo, docente de esta institución, recalcó la falta de este grupo de profesionales de la salud dentro de los planteles, pues son necesarios para el correcto desarrollo de los menores.